Aquí les tengo la mejor noticia para los padres irresponsables y rastreros que no quieren cumplir con sus compromisos de paternidad. Aquellos papás desconsiderados, inflexibles, que no quieren ni piensan en sus hijos. Yo quiero que nos detengamos a ver esta información. Así como lo escuchan, las empresas podrán descontar a empleados pagos de manutención de menores. Me explico. Por ejemplo, mi querido camarógrafo que está aquí, o mi querido máster, o cualquiera de ustedes que labore en una empresa pública, privada. El Estado, si es en el ámbito público, te dará la facilidad. Podrán descontar a los padres que no quieren mantener a sus hijos. Es decir, los empleadores, a través de la nómina, podrán descontarle a los padres irresponsables la cuota o el pago de la manutención que estos hayan acordado en justicia con la persona con la que hayan concebido un hijo. Si tú ganas, por ejemplo, 10 mil pesos, 20 mil pesos, y tú llegaste ante el Ministerio Público, en el Tribunal de Menores, bueno, que hay que entregarte, que tú le vas a entregar 5 mil pesos. Bueno, pues esos 5 mil pesos, si tú te niegas a pagarlo, y lo más correcto es que sea así, se te podrán descontar automáticamente. Es una arma exquisita para aquellos padres rastreros e irresponsables. Pero escuchemos los detalles. Veamos. Está incumpliendo una sentencia, eso es después de un proceso, no automáticamente. Después de un proceso en donde ya está fijada la pensión alimenticia, entonces es que se puede notificar al empleador. Entonces el empleador lo que tiene que hacer es retener esos montos de acuerdo al monto fijado, valga la redundancia, en la sentencia. Con base en esos montos que están dispuestos en la sentencia, se puede retener incluso hasta el 50% del salario. Entonces, con base en eso ya la norma lo estableció. O sea, ya la norma tiene dispuesto que eso se haga. Si aún así, por ejemplo, ya hay un incumplimiento mayor, y vamos a decir que estamos hablando de una suma en la cual no depende solamente de que se le descuente en todos los meses esos montos por nómina, también ya la norma ha previsto que se pueden incautar en siendo bienes muebles o inmuebles. Entonces eso implica, por ejemplo, que si esa persona tiene un vehículo o si esa persona tiene bienes apartamento, casa, pues se puede hacer el debido proceso para que puedan embargársele esos muebles o inmuebles. Entonces ya la ley de por sí ha previsto esto. En cuanto a la parte de los derechos civiles, realmente la norma lo que regula es que se satisfagan los alimentos del menor. No es un asunto sino correccional. Por eso cuando incluso hay un incumplimiento de sentencia, cuando se declara culpable al deudor o deudora, porque puede ser tanto el padre quien tenga la guarda del menor como puede ser la madre, por lo regular siempre es la madre, pero puede ser el padre, entonces a quien se le impone la pensión es a la persona que no tiene la guarda del menor. Entonces cuando esa persona se encuentre en un incumplimiento... Está todo muy claro. Vamos a explicarlo de una forma más llana. Yo he llegado a un acuerdo con una pareja, que hemos concebido un niño, un acuerdo ante el tribunal de pagar una cantidad X por concepto de manutención y yo no pago o no nos ponemos de acuerdo. Se procede inmediatamente a apoderar. La parte afectada se procede a apoderar a la justicia en tal sentido, a la jurisdicción correspondiente, para que proceda a fallar. Cuando hablamos de fallar, hablamos de una sentencia. Y esa sentencia naturalmente establece el monto que tengo que pagarle por concepto de manutención a la persona que tiene la custodia, que tiene la guarda del hijo o de la hija. Entonces, esta sentencia se le puede notificar al empleador. Cuando hablamos del empleador, hablamos del patrón, del jefe de la empresa en donde labore la persona que está siendo demandada. En este caso vamos a decir que es el padre. Entonces, partiendo de lo expuesto en la sentencia, se procederá a descontar vía nómina la cantidad que está estipulada ahí. Son 5 mil pesos, hay que descontar 5 mil pesos. Si venimos de un atraso grande, como hacen muchos padres irresponsables y rastreos, hay una cantidad exorbitante que estén fuera del país y que no hayan dado nunca nada o que estén adecuados. La norma establece claro, así lo explicaba la joven en pantalla. También establece que se podrán incautarte bienes muebles en muebles. Es decir, se te podrá hacer un proceso de ejecución para que tú pagues lo adeudado. Ahora es o paga o se paga. A los padres que somos responsables, eso me da alegría. Yo no tendré ese problema, yo creo que soy responsable, creo, ¿no? Tengo dos niños. Pero para aquellos que son unos abusadores, esa arma es letal. Esa arma es letal. Porque o pagan o pagan. E incluso pueden ser pasibles hasta de que los embarguen. Y qué bueno que la ley sea más fuerte. Porque hay que ser muy descarado para usted no querer asombrar la responsabilidad de un niño que usted concibió. Yo creo que uno tiene perdón de Dios ser abusador, ser irresponsable en esa magnitud. No se puede llegar tan lejos. Definitivamente no se puede llegar tan lejos.